qué tal cómo están soldados espero que se encuentren bien que estén de lo mejor bueno pues esta vez les voy a explicar algo acerca de estos cables ya que muchos tienen conocimiento y otras personas no tienen conocimiento o no saben para qué sirven estos cables ya que está de moda poner los equipos android con procesador qualcomm o smack dragon en modo edl o puerto cual con ese modo para qué sirve y qué podemos hacer cuando nosotros tenemos nuestro dispositivo en ese modo edl o modo puerto cual con bueno pues quédate ahorita voy a mencionar todo eso que podemos hacer para qué sirve y más bueno saludos a todos yo soy el técnico desconocido y sin más que decir empecemos bueno pues como dice el título cables edl todas las marcas android con proce con procesador qualcomm o smack dragon flasheo con bullwader cerrado muy bien entonces voy a explicar lo del título con estos cables que tenemos aquí voy a ir mostrando de uno por uno en la mayoría hacen la misma función pero voy a ir explicando de uno en uno vamos a pasar con el primer cable para irlo quitando aquí tenemos este cable este cable este cable no viene así solo que yo lo pegué yo lo pegué así para poder presionar este botón muy bien entonces nosotros conectamos esta punta a la computadora este tutorial es para personas nuevas o que no tengan conocimiento acerca de estos cables ok bueno haber explicado eso ahora sí este cable trae un botón aquí como están viendo qué equipos podemos trabajar con este cable pues podemos trabajar equipos comprobador qualcomm o smack dragon diferentes marcas ojo en eso y también ojo lo que voy a mencionar si tu equipo es muy reciente trae el último android muy actualizado y estás queriendo ponerlo en modo edl en la fecha de hoy que estamos a 16 mes 7 2024 ojo vuelvo a repetir si tu equipo es muy reciente puede que no lo puedas poner en modo edl o puerto qualcomm porque los equipos nuevos o más recientes ya vienen parchados o vienen asegurados con candado el firmware o el software para que nosotros no lo modifiquemos ok pero si tu equipo no es muy nuevo o no muy reciente te va a funcionar este método del cual estoy hablando para diferentes marcas así que continuamos pues este cable como están viendo yo lo modifique voy a explicar cómo los conectamos los equipos los equipos se pueden conectar de diferente manera pero siempre tienen que estar apagados o nosotros los tenemos que apagar una vez que este cable lo tenemos conectado a la computadora nosotros buscamos cómo para el equipo los equipos cuando están prendidos tienen pino patrón no lo puedes apagar deja presionado volumen abajo y botón de encendido por unos 10 segundos más o menos se va a apagar en cuanto se apague poner atención en cuanto se apague ya que esté conectado a la computadora y el equipo se acabe de apagar rápidamente dejas presionado este botón y conectas el cable al celular ojo en algunos casos hay que presionar solo volumen abajo unas 3 a 5 veces soltamos y soltamos el botón y no tiene que generar el puerto cual con muy bien en otros equipos en otras marcas hacemos el mismo procedimiento apagamos el equipo apagamos el equipo permite un poquito voy a desenrolar este cable voy a mostrar aquí voy a quitar esto aquí trae para para tipo c y para entrada normal para entrada normal ahí como están viendo entonces dependiendo de nuestro equipo vamos a usar el adaptador o sin adaptador bueno continuamos con lo que les estoy diciendo ahora poner atención entonces nosotros vamos a apagar los equipos en cuanto se apague tenemos que tener conectado esta punta a la computadora y en cuanto del apagón presionamos el botón y conectamos el cable y ahora presionamos los dos volumen arriba y abajo al mismo tiempo 1 2 3 4 5 soltamos en otras veces puede ser 3 estando apagado el equipo conectamos el cable presionando botón y puede ser 1 2 3 y soltamos en otras puede ser más puede ser 7 o podría ser 8 o puede ser hasta 10 ya de 10 para arriba no creo que sea no te va a funcionar así que espero vayan poniendo atención todas las personas nuevas como poner su equipo en puerto edel o puerto cual con bueno este cable sirve para eso también hay un cable que se puede hacer manual y también está funcionando pero ese está funcionando para equipos galaxy en otros equipos yo no lo he probado pero para equipos galaxy está funcionando ese cable manual pero estos cables algunos ya traen una resistencia adentro y hace que el equipo entre en ese modo nosotros teniendo el equipo en modo edl o modo cual con que podemos hacer ok que podemos hacer pues podemos quitar una cuenta google podemos flashear un equipo sin tener abierto el bootloader en modo cual con modo edl podemos flashear un equipo y ese es el siguiente vídeo que estoy preparando de un equipo xiaomi que tiene el bootloader cerrado y el sistema lo tiene dañado entonces ese es el siguiente vídeo que vamos a trabajar lo lo vamos a poner en modo edl con uno de estos cables y vamos a pasarle flash con bootloader cerrado con procesador cualcon o smg dragon ese es el siguiente vídeo que estoy alistando ando un poquito malo de la garganta por si no estoy hablando bien o etc ok bueno vamos a agarrar otro cable rápido aquí tenemos este otro cable este ya viene con dos cabezas tipo c y tipo entrada normal y como están viendo y aquí está el botón igual vuelvo a mencionar siempre tiene que estar apagado el equipo o nosotros lo podemos apagar rápidamente volumen abajo y el power por unos segundos en cuanto se apague este ya tiene que estar conectado a la computadora y alistamos la mano conectamos el equipo con el botón presionado lo presionamos y conectamos el cable ya sea este o sea este en cuanto se apague y presionamos volumen abajo y soltamos y también soltamos botón en otros casos recuerden que puede ser los dos volúmenes y en otros casos pueden ser los tres botones volumen arriba volumen abajo y el power lo al mismo tiempo todos puede ser tres veces puede ser cinco veces puede ser ocho veces o máximo hasta diez veces y soltamos muy bien haber explicado eso ya muchos ya van a saber y les va a funcionar este método que estoy hablando de cómo poner su equipo en modo edele o modo o puerto qualcomm y también estoy mencionando que le van a poder quitar cuenta google incluso los pueden liberar de línea cuando no te lee tu chip con esto puedes liberar algunos equipos con este puerto o método y también puedes flasharlos aunque tengan el bootloader cerrado muy bien vamos a ir mostrando este cable este cable es es más nuevo este cable como están viendo tengo entendido que este cable es más reciente es más nuevo que los otros que acabo de mostrar según al parecer es para equipos más nuevos esos equipos que no entran en modo edl o puerto cual con pues según con este cable los voy a mandar yo a ese puerto me gustaría probarlo entonces este cable lo voy a probar ahorita vamos a ver si ponemos un xiaomi en ese puerto con procesador cualco o el macdragon porque ese equipo voy a sacar un vídeo y lo voy a flashar en ese modo que más este cable también lo voy a mostrar para que no vayan a confundir los cables este cable este cable solamente te va a servir para equipos para equipos hawaii o equipos honor es el cable harmony el famoso cable harmony entonces te va a servir para los equipos para que te generen puerto esos equipos huawei o huawei que no generan puertos y que ya están muy actualizados y no les puedes quitar una cuenta google o no los puedes flashar o etcétera este cable es para eso tiene su adaptador adaptador normal y su entrada tipo c entonces este cable es para equipos huawei para esa marca muy bien entonces haber mencionado todo sobre los cables para qué sirven que lo que hacen y demás ahora sí vamos a pasar a hacer unas pruebas para ver si podemos poner equipos de diferentes marcas en modo cual con o en modo edl entonces vamos a hacer unas pruebas vamos 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 a agarrar un equipo un equipo que es una marca rara una marca extraña que no es conocido bueno aquí tenemos el primer equipo el cual vamos a hacer pruebas vamos a ver si estos cables funcionan para diferentes marcas o solamente una marca y la marca que es que más está usando ahorita de la marca samsung para ponerlos en modo edl y quitar cuenta google o liberarlos entonces estamos de prueba con esta marca con esta marca vamos a empezar es una marca guay está la marca y este equipo trae un procesador cual con el mac dragon y por aquí lo tenemos que si prende vamos a aprenderlo ok lo voy a apagar vamos a usar un cable vamos a agarrar un cable al azar cual agarramos voy a voy a agarrar este voy a agarrar este cable que ya modifique y que está más fácil vamos a empezar con este le voy a quitar el adaptador porque el adaptador es tipo c y ese cable tiene entrada normal muy bien entonces lo voy a conectar a la computadora vamos a hacerlo rápido vamos a conectar el cable a computadora y vamos a ver si es cierto que funciona para diferentes marcas o solo una marca vamos a cambiar de cámara solo para mostrar que no hay puerto aquí como están viendo checamos aquí pues no no tenemos ningún puerto cual con ok bueno lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así así más chiquito el equipo ya está apagado bueno ahorita solamente voy a calar con volumen abajo con volumen abajo para ver si entra modo de l o modo cual con ok vamos a conectarlo y solamente voy a presionar volumen abajo vamos a ver vamos a ver si entra no entra voy a presionar pues unas tres veces a cinco veces bueno vamos a alistarnos presiono botón conecto cable una dos tres cuatro cinco suelto a ver si le dimos a la primera si le dimos a la primera hay como están viendo conté como cinco veces aquí está ahí está el puerto ya con este puerto nosotros podemos quitarle la cuenta google a este equipo podemos flacharlo sin abrir el bootloader o liberarlo siempre y cuando tengamos una herramienta que lo soporte así que ojo en eso ok siempre y cuando tengamos una herramienta que el equipo venga soportado podemos hacer las cosas mencionadas si no aunque tú lo pongas en este modo si no hay una herramienta que lo soporte ojo en eso no te va a servir aunque lo pongas en este modo así que si hay una herramienta que lo soporte ya sabes qué hacer puedes flacharlo puedes quitarle una cuenta google o lo puedes liberar siempre y cuando el equipo esté soportado para liberarse bueno voy a pasar a otro vídeo que grabé donde vamos a poner ahora el xiaomi en modo o puerto edl o puerto qualcomm y luego de ahí vamos a pasar a otro vídeo donde pongo un equipo galaxy o un equipo samsung que eso ya hay muchos de moda que si se pueden poner en modo edl o puerto qualcomm también vamos a pasar entonces pasemos al otro vídeo les comento rápido este es un equipo poco como están viendo es el poco cada 40 este equipo tiene el sistema dañado entonces en el próximo vídeo lo vamos a trabajar ya que este equipo trae un procesador qualcomm o smg dragon entonces en el próximo vídeo vamos a tratar de recuperarlo en modo edl o puerto qualcomm como mencioné al inicio ya saben qué botones apretar o qué combinaciones hacer y demás eso ya lo mencioné entonces ahorita lo que voy a hacer yo es tratar de apagarlo o de una u otra manera ponerlo en modo edl o puerto qualcomm voy a usar este cable ya que este cable según tengo entendido que es para equipos más nuevos pero igual podría funcionar con los otros cables les comento algunas cosas rápidamente este cable yo lo conseguí en alias press ya que en mercado libre no lo encontré pero los demás cables si lo encontré en mercado libre así que ustedes lo pueden conseguir ahí o en alias press este equipo tiene un falso en el centro de carga es por eso que lo tengo agarrado así un poco levantado y doblando el cable donde estoy tratando de hacer el puerto o modo edl es porque tiene falso contacto es por eso que batallo bueno al parecer ya entró en modo edl pues como vieron o como mencioné al inicio hay que hacer combinaciones de botones y cualquiera de estos equipos compresadores smac dragon o cualcom pueden ponerse en modo puerto cualcom pues ahí lo tenemos este xiaomi este xiaomi es un xiaomi xiaomi k 40 es el poco muy bien entonces ahora vamos a pasar a un vídeo más ya para que no salga muy largo este vídeo vamos a pasar a poner un equipo galaxy en modo o puerto qualcomm modo edl entonces pasemos para ver los pasos que también funciona bueno este vídeo lo grabé ayer y era parte de este vídeo lo menciono porque aquí traigo otra ropa para los que vayan a preguntar y pues aquí tenemos este equipo galaxy que también lo pusimos en modo edl o puerto cualcom y quiero que vean algo el cable el cable que usamos ahí todavía no le echaba pegamento ahí todavía no lo pegaba entonces como me hizo batallar porque el botón queda muy lejos entonces es por eso que decidí pegarlo y ya en los nuevos vídeos ya va a salir con el botón pegado junto al cable bueno pues ahí estoy explicando cómo conectar este equipo o cómo lo conecte yo presionamos volumen arriba volumen abajo los dos estando apagado presionamos 1 2 3 a 4 a 5 veces en cuando tenemos presionado vamos a conectar el cable con el botón presionado y como están viendo pues ahí tenemos el puerto cual con ahí está el puerto y como vieron estos cables si funcionan y funcionan para diferentes marcas me gustaría haber probado con otras marcas porque ahí tengo más equipos pero el vídeo va a salir muy largo y no quiero que sea así entonces yo aquí estoy acabando el vídeo aquí me estoy despidiendo y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima